Qué maravilla, la verdad, no solamente estar acá en este domingo, sino estar acá, desde acá, desde mi amada Caracas, para quienes estén conectados, pues el agradecimiento por estar conectados, y el agradecimiento eterno para Opción Venezuela por nunca dejar de creer en que Venezuela es una opción, y que definitivamente se pueden generar opciones, porque al final de hecho, mi método fundamentalmente se basa en las alternativas y en las opciones, porque se basa en la libertad, y no hay manera de la libertad que exista si no hay opciones, no hay manera de elegir o escoger algo si no hay alternativas o opciones, y qué bonito que opción Venezuela no solamente persista e insista en ser y en existir, sino que además plantea y se replantee de una manera distinta en estas épocas. Y yo me voy a, me inspiré en Serene y en su música, yo iba a decir otra cosa, y de pronto, escuchando ese piano, me acordé de un personaje fundamental, del grandioso maestro Abreu, que de quien, qué mejor que aprender de los grandes, para qué hablar de mí si hay gente más bonita y más grande de cual hablar. Y recuerdo que la primera vez que yo fui a conocer al maestro Abreu, pues ni él me conocía, ni sabía quién era, ni yo creo que ni yo sabía quién era yo, etcétera, pero yo sabía quién era él, y él me inspiraba mucho. Y con un amigo nos fuimos, cual de verdad, éramos como unos espías, como unos groupies. Nos fuimos al sistema de orquesta y nos escondimos en un estuche de arpa, en un estuche de arpa gigantesco. Nos escondimos, sí, sí, con polizontes, con polizontes en ese lugar. Y definitivamente, esperando que el maestro se apareciera, esperando que el maestro se apareciera, esperando que el maestro se apareciera, la cosa es muy loca, sí, sí, no, imagínate, ustedes, nosotros dos escondimos en un estuche de arpa, esperando que el maestro se apareciera, era una cosa surreal. Y cuando el maestro se apareció, y se apareció como flotando, porque el maestro no caminaba, el maestro flotaba, y se apareció como flotando, nosotros salimos de ese estuche de arpa como sorpresa. Y es una locura, la verdad, el muchacho, el muchacho no es gente. La verdad que el muchacho no es gente. Pero entonces, oh, qué bonito, qué bonito el muchacho, es más gente todavía, porque son esa gente que se atreve, esa gente que no le importa los convencionalismos, sino que definitivamente, como Selena en su infancia que decidió disfrazarse lo que quiso disfrazarse, al final le sirvió para enarbolar esa libertad, pues nosotros en esa libertad que teníamos los muchachos, nos salimos de ese estuche, nos aproximamos al maestro, y la verdad que qué vergüenza, qué vergüenza, qué pena con la visita. El maestro nos ve, y con una especie de cariño y amor de padre o de abuelo, nos ve como con compasión, pero hace la primera pregunta, ¿por qué él no se va por las ramas? Él fue directo, está enfocado, y nos pregunta, ¿ustedes son músicos? Menos mal que mi amigo era músico, y que su abuelo era músico, y que había tocado con el maestro Abreu, porque eso él me dio chance a mí para pensar, ¿qué le iba a decir yo, Dios mío? Si yo era músico, no, obviamente no era músico, pero yo le dije, cuando él me preguntó a mí, cuando se aproximó a mí, yo le dije, maestro, yo hago música con mi vida. Y él nos dijo, pasen adelante, y nosotros muy apenados le dijimos, no, maestro, no le queremos quitar tiempo, y él nos dijo esta frase, nos dijo esta frase, y esta es la frase que yo creo que enmarca lo que Opción Venezuela quiere hacer, desea hacer durante estos 19 años, y los que le quedarán, sean muchos más. Y él nos dijo, ustedes no me quitan tiempo, ustedes me dan tiempo, ustedes me dan tiempo. Y esa nunca se me olvidó, y yo creo que darle tiempo a una persona quizás es el privilegio más grande que pueda tener cualquier persona, pero además hacer de darle tiempo a otros que te dé tiempo a ti, yo creo que es un privilegio de vida, es una manera de abordar la vida completamente distinto. Y justamente lo que nos dijo el maestro Abreu en esa primera cita que tuvimos, es que hagan lo que hagan, no lo dejen morir, pues aquí todo muere joven, todo muere muy rápido, me decía el maestro. Pues, ¿no? Opción Venezuela ya tiene 19 años, años, y se ve que tiene ganas, se ve que tiene espíritu, se ve que tiene mucho más que dar. Ahora bien, para plantear el segundo aspecto que les quiero ofrecer hoy, ya tenemos claro que es dar tiempo, pero además para que verdaderamente las cosas no mueran, y en la persistencia, en la constancia, está la clave de ello. Pues lo segundo es justamente el tema de cómo afrontar la vida o esta vida que nos toca vivir, porque cuando ya nos toca es lo que nos toca, y lo demás es cuestión de tiempo. Pero hay un ser humano llamado Mark Pollock, Mark Pollock era un atleta olímpico del Reino Unido, era un atleta olímpico del Reino Unido que tenía el deporte del remo, así él practicaba el deporte del remo, y un día cualquiera, después de practicar, ya muy justo a cumplir su sueño de ir a una olimpiada, imagínense ustedes ya cerquita, después de tantos años luchando, persistiendo para ir a una olimpiada, pues Mark Pollock fue víctima de un reflejo del sol en un vidrio que lo dejó ciego, así mismo, cualquier cosa muchachos, cualquier cosa, el sol reflejado en un vidrio, se reflejó en sus ojos y lo dejó ciego, y quedó ciego, y por tanto quedó fuera de las olimpiadas, y no pudo practicar, pero Mark Pollock era un atleta, era un atleta y tenía el espíritu de atleta, y dijo, ok, ya me quedé ciego, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer que ningún ciego haya hecho? Se planteó, y él dijo, ok, ningún ciego ha ido al Polo Sur, yo voy a ser la primera persona ciega que va a llegar al Polo Sur, y él llegó al Polo Sur, después llegó al Polo Norte, una cosa de locos, todo el mundo lo celebraba, era celebrado por el mundo entero, récord Guinness, una cosa hermosa, y de pronto en una de esas celebraciones, Mark Pollock estaba celebrando en una casa, en un segundo piso, y en una habitación, donde tenía un balcón, y el balcón no tenía baranda, y él no pudo ver eso, él cayó de un segundo piso, y quedó paralizado, y ustedes dirán, guau, oh, Dios mío, este señor está asalado, bueno, no es que está asalado, no está asalado, él no vio, cayó un segundo piso, y quedó absolutamente paralizado del cuello hacia abajo, en una cama, en una clínica, en un hospital, su hermano al lado, él absolutamente deprimido, queriendo acabar con su vida, su hermano leyendo de los miles de mensajes que le llegaban, de texto, de cartas, y entonces uno le va leyendo, y él igual deprimido, le va leyendo, igual deprimido, y le leyó un mensaje muy particular, le dijo, el mensaje comenzaba así, Mark, menos mal que te pasó a ti, y uno dice, Dios mío, te agradeció este mensaje, te agradeció este mensaje, menos mal que te pasó a ti, pero el mensaje no culminaba allí, el mensaje culminaba, menos mal, menos mal, menos mal que te pasó a ti, porque si me hubiera pasado a mí, yo no sabría qué hacer con eso, y querría acabar con mi vida, pero seguramente tú, que tienes el espíritu que tienes, vas a saber qué hacer, y vas a salir adelante, y nos vas a volver a enseñar de qué va la vida, y ese mensaje lo marcó, ese mensaje lo marcó tanto, que a partir de ahí, Mark Pollock dijo, ok, estoy paralizado, qué puedo hacer con ello. A partir de ahí, Mark Pollock es el principal embajador de encontrar la cura contra la parálisis en el mundo entero, y usó su cuerpo para ser conejillo de India, de todas las tecnologías posibles, para ver cómo encuentran la cura a la parálisis. Es decir, encontró en su realidad, su fuente de propósito, su fuente de pasión, el para qué estar acá. Y yo creo que eso es lo segundo que yo quería contar hoy, que en estos tiempos tan difíciles, pero en estos tiempos tan inspiradores, donde tanta gente existe y coexiste y persiste en sus vidas. Y Félix decía algo, en lo cual yo voy a diferir un poquito, que nuestros chicos de las zonas populares solamente tienen referentes negativos en sus espacios, y yo voy a decir que no. Todo lo contrario. Ojalá tengamos los testimonios de tantas madres que sacan esos chicos adelante. Ojalá tengamos testimonios de los maestros. Ojalá tengamos testimonios de todas esas personas que no se cansen, a pesar de las dificultades, para ser buenos ejemplos para nuestros chicos. Y qué bueno que tengamos ejemplos de todo tipo, porque no importa dónde somos, no importa dónde estamos, vamos a encontrar, por ejemplo, en mi consulta, las personas que más han querido llegar a mi consulta con depresión o casos de intento de suicidio son las personas más exitosas. Sí, no miramos el éxito por lo que se tiene, no miramos el éxito por donde se vive. Miramos verdaderamente la trascendencia humana por quienes son, por quienes trascienden, por cómo comparten. No hay cosa más bella que llegar a un lugar donde la gente va y dice, no tenemos mucho, pero lo que tenemos lo vamos a compartir contigo. Y esas son nuestras zonas populares, esos son nuestros lugares, esos son donde uno va en cualquier hogar venezolano. Cuidado, eso nos trasciende cualquier ramo, porque donde uno va en un hogar venezolano no importa lo que se tiene, el venezolano comparte. El venezolano trasciende lo que se tiene, porque lo que más tiene el venezolano es la capacidad de relacionarse. Y eso es un inventario que podemos exportar al mundo entero. Eso es una capacidad, eso es un talento que no importa de dónde vienes, no importa de dónde vas a ir, pero ese es un talento innato en ti. Si eres venezolano es un talento innato en ti. Y la verdad, culmino con esto, si hay algo que me enseñó mi padre, que en paz descanse, es que él nunca me subestimó y por tanto yo no subestimo a nadie. Porque él, gracias a que no me subestimó, él me enseñó que la realidad no era la realidad que yo merecía, era la realidad que yo creaba, era la realidad que yo me ganaba, era la realidad que yo trabajaba, era la realidad por la cual yo me esforzaba. Y por tanto, no importa quién soy, lo importante es quién elijo ser con la acción cotidiana. No importa lo que pasa, lo importante es cómo nos aproximamos a lo que ocurra. Y desde ahí, palabras del gran Desmond Tutu, del gran Dalai Lama, quienes han vivido episodios difíciles en su vida, pero definitivamente han decidido en dar amor su posibilidad y su ser identidad. La identidad nuestra no es en las dificultades que nos pasan. La identidad nuestra es en cómo las asumimos y en el amor que transmitimos, aún mientras más grandes sean las dificultades, esas dificultades alimentan tu gran historia. Porque todos venimos a contar una gran historia, todos venimos a crear una gran historia, pero sobre todo, todos venimos a compartir una gran historia para que otras grandes historias surjan a partir de este vínculo eterno que se llama vida. Que Dios los bendiga mucho y ha sido un honor y un placer ser parte de este episodio, un episodio más, donde las opciones siguen siendo parte de la identidad venezolana. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.